Hola, mi nombre es Elena Hola, yo soy Favo Hola, mi nombre es Silvia Hola, me llamo Laura Nosotras somos parte de Espacios Seguros Cochabamba La idea de nuestro proyecto es desnaturalizar la violencia de género en el espacio público A partir de eso, desarrollamos nuestra cartilla para prevención del acoso callejero y los signos itinerantes con la misma temática Ahora nos animamos a armar un mapeo con impresiones que tenemos sobre el espacio público con perspectiva de género Esto es realizado en conjunto con el Laboratorio de Hackeo Ciudadano y tiene vista a ser regional Les invitamos a ser parte de esta experiencia y participar de los talleres de prototipado en Hackeo Ciudadano Todos son bienvenides